Hola amigos, yo soy Mauricio, uno de los creadores de Ronces, junto a mi amigo Alexander. Bueno, yo lo que quiero informar es que, últimamente hemos tenido malos resultados, malos partidos, a pesar de que no hemos estado concentrados y todo eso. Pero, vamos a tratar de levantar esto, vamos a tratar de salvar el torneo, no me refiero a salvar de que vayamos mal, afortunadamente en la primera vuelta, íbamos en primer lugar, nadie nos pudo ganar. Y bueno, los últimos 3 partidos los hemos perdido, se puede decir que son los más fuertes de todos. El primero fue contra Francia, que íbamos incompletos, y que dicen que nos golearon 4-0. Cuando en realidad, cuando llegó todo el equipo completo, no nos metieron más que un gol. Y siempre se excusan de que, ah, iban incompletos y eso, pero, no, o sea, nosotros siempre tomamos la iniciativa. Cuando vamos completos, los partidos son muy parejos, y casi nosotros tenemos siempre la posición del balón. No sé a qué se basan de que nos ganaron una final, una final donde nosotros teníamos la iniciativa, nosotros teníamos la posición del balón, tuvimos una oportunidad clarísima, con ese gol se hubieran acabado por completo. Llévala, 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 llévala. Llévatela, abuelito, llévatela, abuelito. Se salvan dos que tres jugadas Yo sé que igual y nosotros también nos salvamos Pero nosotros tenemos más experiencia Y eso es lo que como que a mí me saca de onda De que a pesar de que nosotros tenemos más experiencia Hemos jugado en mejores lados que yo creo que todos ellos Y no es porque me crea más ni me crea menos Yo sé que hay mejores jugadores que nosotros Pero yo no sé a qué se basan de decir que nos golean y que son mejores ¿Por qué no? También una actitud que me molestó mucho fue la de un equipo con el que jugamos Y también nos ganó, sí nos ganó bien y todo Pero también creo que se basen en eso ¿Cuántas veces les hemos ganado a nosotros? ¿Y cuántas veces nos han ganado ellos? Se burlan y sienten que ganaron una final Cuando nos realizaron nos ganaron tres puntos Tres puntos que a ellos y a lo mejor yo sí les sirve Pero realmente se burlan cuando realmente No sé en qué No sé por qué se burlan Tal vez por su alegría de que ahora sí nos pudieron ganar O no sé Pero no se deben de burlar Porque ya les dije Nosotros les hemos ganado más de... Bueno, les hemos ganado tres veces Y no han sido marcadores así de uno o dos goles Han sido marcadores amplios Pero si a ellos les sabe así Pues qué mala onda Mejor burlense de uno Cuando sean mejores personas Cuando realmente sean superiores a nosotros Y quiero darles un mensaje a todos mis amigos De once y a todos los que forman parte de nosotros Que no se dejen vencer Que ese torneo va a ser de nosotros Y que nos vamos a comprometer a más A más y a dar lo mejor de nosotros Para que seamos campeones esta temporada Y que realmente Los que tengan que hablar hablen Y demostrarles y callarles la boca a unos que todos Ahora dices que quieres que te pasemos el video Cuando tú sabes mejor que nadie Por dos o tres jugadas Que nos hizo bien Sí, sí juega bien Pero dices que te pasemos el video Cuando tú sabes que hemos... Bueno, al menos yo he hecho pedazos a tu equipo A todos y no nada más a tres Y tú lo sabes con quién he jugado Con quién no Y tú sabes a lo que me dedico Y cuánto me dan por jugar Así que dices Pásame el video Mejor vean los otros videos Donde les hemos ganado Y el video Tú sabes mejor que nadie Va a estar en YouTube Ahí cuando lo quieras ver Ahí velo Ahí va a estar ¿Vale? Y también quiero darles un mensaje Que, bueno Vamos a hacer una fundación Para... Ayudar a los animalitos Y a los niños Que están en peligro de calle Y... Que son maltratados Y todo eso Apenas vamos a comenzar Con esta fundación La cual Si nos desean apoyar O en algo Les tweet en el Instagram De mi amigo Alexander Y cualquier apoyo O beneficio Es bienvenido Y muchas gracias Por su atención Y creo que ya